Fran Rivera Cruz pregunta si tenés tatuajes Sí, tengo tres ¿Se pueden ver? Sí, claro A ver Mostremos Este, Ojana ¿Se ve? Siempre aborido, rulo ¿Ahí? Sí Lo tengo con mis hermanitas Que es de la película Lilo y Stitch Que significa familia y nunca te abandona Es en hawaiano Mirá que lindo Tengo acá que es la Mur No sé si se puede ver mucho La Mur Y tengo una acá Uy, perdón La maravillazo Y tengo una acá que es Carpe Diem